Música ¿Cómo le gritas a Clara el Grande, a Claudia de Medellino, que se escuche, gobernadora? ¡Gobernadora! 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 ¡Residenta! 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 Es el momento de levantar nuestras banderas, es el momento de que estemos preparando nuestro corazón, de que estemos atentos a este gran mensaje que va a determinar el rumbo histórico de nuestro Estado. Uno de dos, o continuamos con la pudrición de quienes han venido haciendo estos gobiernos lejanos al pueblo, o en este momento tomamos la decisión que llegue nuestras Claudias, quienes les hemos entregado la confianza para que hagan realidad que la cuarta transformación llegue a todos y cada uno de los 125 municipios de nuestro Estado de Jalisco. Muchas gracias, como le dice, como le dice Zapotrán el Grande, a nuestra candidata Claudia Sheinbaum, que se escuche, ¡Presidenta! 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 ¡Presidenta Y fíjense que este 2 de junio tenemos que decidir. El pueblo de México tiene que decidir. Solamente hay dos opciones. Una es la transformación, continuar con la transformación. La otra es regresar al pasado de corrupción, de privilegios. ¿Qué dice Ciudad Guzmán? ¿Transformación o corrupción? Transformación. Ese es el grito, el sentimiento, el amor del pueblo de México por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente de la historia contemporánea. ¡Ese es un favor, el sentimiento, el suelo! ¡Ese es un favor, el sentimiento, el suelo! ¡Nos va a tocar! ¡Presidoria! 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 consolidar, continuar y avanzar con la transformación. Por eso yo le llamo que vamos a construir el segundo piso de la cuarta transformación. ¿Saben de dónde viene eso? Cuando fui secretaria del medio ambiente en la Ciudad de México, fue cuando el hoy presidente fue jefe de gobierno en la ciudad. Y él un día me llamó y me dijo, quiero que aparte de que sea secretaria del medio ambiente, te voy a encargar algo que es la construcción del segundo piso de periférico. Y ahí está, un segundo piso que se hizo ahí en la Ciudad de México. Y ahora gratuito. Y ahora que recibí el bastón de mando después de haber ganado la encuesta de nuestro movimiento, me vino a la memoria ese momento y dije, me toca, nos toca construir el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México. ¡Felicidades! 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 Pero, fíjense bien, no solo se trata de ganar la presidencia, se trata de ganar a los dos senadores, senador y senadora de Jalisco, a Carlos Lomelí y a Rocío Corona Nakamura. ¡Felicidades! 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 de Jalisco. Fíjense lo que es el destino, lo que es la historia. Nos va a tocar en 2024, a 200 años de la República, porque estaba leyendo el 10 de octubre de hace 200 años. Llegó a la presidencia el primer presidente de la República, porque antes hubo un emperador y turbide. Se van a cumplir 200 años de la República y a 200 años va a tocar que una mujer transformadora llegue a la presidencia de la República y una mujer transformadora llegue al gobierno de Jalisco. Y el destino quiso que fueran dos Claudias. ¡Claudia por dos! Fíjense, decía que este 2 de junio se va a tomar una decisión trascendental Y hay que recordar un poco de lo que era el pasado en nuestro país El México de antes del 2018 Porque hay muchos jóvenes que van a votar por primera vez Y piensan que siempre ha sido México gobernado por un presidente como Andrés Manuel López Obrador Y no, durante 36 años hubo un modelo llamado neoliberal Que se impuso en México con un fraude electoral en 1988 Que continuó en México con otro fraude electoral en el 2006 Con otra compradera de votos en el 2012 Hasta que el pueblo de México decidió cambiar su historia Pero ese México del pasado Fue un México de las privatizaciones Que le quitaron al pueblo, a la nación, su patrimonio Fue un México lleno de corrupción En donde aumentaron las desigualdades Aumentó la pobreza en nuestro país Y no se nos debe olvidar ¿Cuándo fue que inició la violencia, la gran violencia en México? Fue con un presidente espurio Que no ganó su elección En el 2006 Y que para legitimarse Para legitimarse Decidió hacer la guerra contra el narco Y puso de secretario de seguridad A un hombre Que hoy está preso en Estados Unidos Por sus vínculos con el narcotráfico ¿Se dan cuenta la tragedia a la que nos llevaron en México? Y al mismo tiempo Aumentaban las desigualdades La época de Calderón es la época de mayor desigualdad En nuestro país Y al mismo tiempo Hicieron privatizar el petróleo Privatizaron algo En 2013 fue la privatización mayor Pero en aquella época Dejaron a los jóvenes sin escuelas Sin alternativas Por eso El presidente de la república Llega al gobierno E inicia la gran transformación De la vida pública de México A ver, ¿qué pasa ahí? Tranquilos A ver, vamos a bajar todas las banderas Para que no haya problema Y que todos puedan Vamos bajando las banderas Compañeros Eso, muy bien Muchas gracias Un aplauso por haber Permitido que todos puedan Ver Este hermoso evento Llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador Y cambió la historia de México Pasamos de un modelo Neoliberal Neoliberal Autoritario El de la guerra A un modelo que le llamamos El humanismo mexicano Así es ¿Y en qué consiste el humanismo mexicano? Lo más importante Que no dejemos atrás A millones y millones De personas Que se quedaron en la pobreza Sin empleo Sin escuela Sin posibilidad de desarrollarse El humanismo mexicano Lo que convoca Lo que dice es que La prosperidad No puede ser solo Para unos cuantos La prosperidad Tiene que ser Compartida No puede haber un México Próspero Con unos cuantos Que tienen todo Y unos muchos Que no tienen nada Y si se fijan Eso tiene una consigna Que es La esencia Del humanismo mexicano Y ustedes la saben Por el bien de todos Y ahora que lleguemos Al gobierno Va a seguir Siendo igual Vamos a seguir Gobernando Para que La pobreza Se radique En nuestro país Para que Todos tengan Lo mínimo Indispensable Para que Haya alimentación Para que Haya educación Para que Haya salud Eso es Humanismo Que nadie Se quede atrás Que todos Participemos Del desarrollo De la prosperidad La otra Esencia Del humanismo Mexicano Tiene que ver De donde Se sacan Los recursos Para tantas Cosas Que se han hecho En el país Todo lo que Se ha hecho Ahora Pensión universal Para adultos Mayores Los jóvenes De preparatoria Tienen una beca Jóvenes De escasos recursos Tienen apoyos Hay universidades Que se han construido Se construyó El tren Maya El interoceánico La refinería De dos bocas Está volando Mexicana De aviación Y de donde Salen Todos esos Recursos A poco A poco El presidente Subió impuestos En el país A poco Aumentó La deuda Como le hizo Entonces Para que hubiera Recursos Para el desarrollo Erradicar La corrupción Hacer un gobierno Austero Como decía Juárez No puede haber Gobierno rico Con pueblo pobre Esa es otra esencia Del humanismo mexicano Y la vamos a conservar A partir Del primero de octubre De dos mil veinticuatro Y la otra Otra importante Que es Esencia De los que estamos Aquí De los diputados Y las diputadas De senadores Senador Senadora De la próxima Gobernadora El poder El poder Solo es virtud Cuando se pone Al servicio De los demás No tiene caso Llegar al gobierno Tener poder Público Si no se pone Al servicio De los demás Eso es El humanismo Y por eso Hablamos De continuidad Porque eso No va a cambiar Eso es lo que Quiere el pueblo De México Que continúe Que hay un gobierno Que mire por su pueblo Que no hay un gobierno Que le dé la vuelta Al pueblo Que le voltee la cara Nosotros somos Un gobierno Del pueblo Y para el pueblo Y así va a seguir siendo A partir del primero De octubre De 2024 Eso No va a cambiar En nuestro país ¡Presidencia! 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 Por eso Hablamos de continuar Con la cuarta transformación Pero también hablamos De consolidar La cuarta transformación ¿Y eso ¿Qué quiere decir? Pues Quiere decir Que vamos A mantener La pensión Adulto mayor De 65 años Y más Y que nunca Va a bajar Esa pensión Los aumentos Siempre van a estar Por arriba De la inflación Para que mantenga Su poder adquisitivo ¡Gracias! ¡Gracias! Quiere decir Que vamos A mantener Las becas A todos los jóvenes De preparatoria Pública Y que El aumento A la beca Siempre va a estar Por arriba De la inflación Quiere decir Que vamos A mantener El programa Sembrando Vida El apoyo A los campesinos Quiere decir Que vamos A consolidar El tren Maya El tren Interoceánico Por eso Hablamos De consolidar La cuarta Transformación Pero no se trata Pero no se trata Solo de continuar Con los principios Consolidar Lo que se ha hecho Sino de avanzar De construir El segundo piso Por eso El viernes Presenté En el Zócalo De la Ciudad De México 100 puntos Para continuar Consolidar Y avanzar Con la transformación Y las voy a mencionar Algunos de esos 100 puntos Fíjense Ya Mario Nos adelantó A las mujeres Porque Vamos a llegar Como mujer Pues hay que apoyar A las mujeres A las mujeres Que muchas de nosotros Algunas Se nos dio La posibilidad De trabajar De estudiar Pero hay Otras mujeres Que decidieron O no tuvieron Otra opción De dedicarse A cuidar A los hijos De ser amas De casa De procurar Por la familia Y cuando llegan A los 60 años Que ya es la edad De adulta mayor Adulto mayor A ver Que quedamos Vamos a bajar Las banderas Cuando llegan Las mujeres A los 60 años Ustedes saben Que los 60 años Es cuando se considera Uno que ya está En la edad adulta Somos Personas Adultas Mayores Pues Yo estoy planteando Lo siguiente Que a las mujeres De 60 A 64 Antes Antes que le demos La pensión De 65 Todas las mujeres Todas Universal Reciben Apoyo Para que puedan Garantizar Su autonomía Es una retribución Que les damos A las mujeres Por todo Lo que le han dado A nuestras familias A sus hijos A sus hijas A sus nietos Así que estamos Planteando Que en el 2025 Sean Un millón De mujeres Quienes reciban Este apoyo Y que en los primeros Tres años Sea ya Universal Para todas las mujeres De México Además Vamos a apoyar A las mujeres Vamos A poner En la constitución Fíjense La constitución Habla De igualdad De hombres Y mujeres Pero nosotros Queremos poner Más Queremos que se hable De igualdad Sustantiva Y queremos Que se hable Que las mujeres Tenemos derecho A vivir Sin violencia Y además ¡Presidencia! 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 Y además Vamos a impulsar Acciones Que hice En la Ciudad De México Por ejemplo Cuando hay una mujer Que es violentada En el hogar ¿Qué decimos? Hay que sacarla Del hogar Con sus hijos Y hay que llevarla A un refugio ¿Verdad que eso se dice? Bueno Tiene que haber Refugios Pero Yo pensé En algún momento ¿Y por qué Las mujeres Que viven Violencia Tienen que salir De su hogar Y ellas son Las agredidas? Hicimos una ley En la Ciudad de México Que la vamos a hacer En todo el país Que se llama El que se sale De casa Es el agresor El agresor Sale de casa Para que la mujer Con sus hijos Se quede en el hogar Incluso por encima Del derecho De propiedad Eso lo vamos a hacer Ley En todo el país Y además Vamos a pedir Que en las fiscalías Haya una mujer abogada Para apoyar A las mujeres Y que en las fiscalías Haya un área De feminicidios Que atienda A los feminicidios En la ciudad Logramos reducir En 30% Los feminicidios Y eso fue Gracias a ello Y cuando Haya la muerte Por violencia Contra una mujer Se ha investigado Como un feminicidio Eso nos va a ayudar A prevenir Y a castigar Aquel que quiera Cometer violencia Particularmente La muerte De una mujer Por el solo hecho De ser mujer Vamos a llegar Las mujeres Al gobierno Y vamos a trabajar Por los derechos De las mujeres Pero no crean Que solo vamos A gobernar Para las mujeres No Eso estaría mal Gobernamos Para todos Y para todas Para los jóvenes Para los niños Para las niñas Para los adultos Para los adultos Y adultas mayores Por ello Apoyamos A los adultos mayores A Los jóvenes Ahora nos toca Apoyar A los niños Y a las niñas Ahí cuando Fui jefa De gobierno También Hice una beca Universal Porque Los niños Que van a escuela Pública Las niñas Que van a escuela Pública Muchas veces No pueden Aprender Completamente Porque no Llegaron Desayunados A la escuela O no tienen Su uniforme Completo Y por eso Vamos a apoyar A las familias A los niños Y a las niñas Y esa beca mensual Que hice en la ciudad La vamos a hacer Para Ciudad Guzmán Para Jalisco Y para todo el país Porque los niños Las niñas No solo son El futuro Como se dice Sino son El presente Y apoyamos A la infancia Estamos apoyando El presente Y el futuro De México Igual Yo hablo De los derechos Básicos Del pueblo Porque Educación Es un derecho El acceso A la salud Es un derecho El acceso A la vivienda Es un derecho No es un privilegio Y el presidente Ya avanzó mucho Pero tenemos Que seguir avanzando Por eso Para la educación En nuestro país Vamos a construir Más preparatorias Para que los jóvenes No tengan Ni la menor Oportunidad De pensar Que se van a dirigir A la violencia La educación Es el camino De nuestro país Que haya preparatorias Para que los jóvenes Se acerquen Y fíjense De joven Participé En un movimiento Estudiantil Ahí me incorporé A la lucha social Muchos años Fui profesora Investigadora Pero de joven Participé En un movimiento Ese movimiento Luchó Por la defensa De la educación Pública Nosotros luchamos En contra De que hubiera Colegiaturas En la Universidad Nacional Autónoma De México Decían El rector De aquel entonces Y el gobierno Que los estudiantes No apreciaban La educación Porque no pagaban Por ello ¿Qué dijimos nosotros? No La educación No se tiene que pagar No es para los que Tengan dinero Para pagar No es una mercancía Que se tenga que comprar Es un derecho Establecido En el tercero Constitucional Por eso Como jefa De gobierno Hice dos Universidades Públicas Gratuitas La Rosario Castellanos Y la Universidad De la Salud Y ahora Que llegue Al gobierno Voy a garantizar Que toda la educación Superior Pública Sea gratuita Porque la educación Es un derecho No es un privilegio No es una mercancía Y además Vamos a hacer Más universidad Sea que Aquí la Universidad De Guadalajara Quiera ampliarse O Que tengamos La Universidad Rosario Castellanos O la Universidad De la Salud Pero queremos A los jóvenes En las Aulas No en las Aulas Ese es El principio De la cuarta Transformación Educación 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 Y más Educación De eso se trata La cuarta Transformación La educación Como un derecho Y la salud A los maestros También Ya Miren Ya los vamos a atender Ahora Pero Hay una demanda Muy grande De los maestros De educación Pública Que andan por ahí De algunas cosas Que se quedaron Pendientes De la famosa UCCAM Ya me comprometí En que las vamos A revisar Para el beneficio De las maestras Y los maestros De México La salud La salud Miren Vamos a platicar Un poco Del tema De la salud ¿A poco Estaba bien La salud En 2018? ¿Y luego ¿Qué pasó? Llegó la pandemia ¿Verdad? Y durante Dos años Todos los servicios De salud Del país Tuvieron que atender Una sola enfermedad El COVID-19 Después vino La vacunación Gratuita Y eso Permitió Liberar Los hospitales O sea Que la recuperación Del sistema De salud Apenas Inició En el 2022 Llevamos Poco tiempo El presidente Va a avanzar Mucho Pero Me va a tocar Consolidar El sistema De salud Público De nuestro país Y lo vamos A cumplir Vamos A dedicar Recursos Al Instituto Mexicano Del Seguro Social Al Issste Al IMSS Bienestar Lo vamos A consolidar Y vamos A hacer realidad Los medicamentos Gratuitos Para eso Vamos a usar La tecnología Porque Los medicamentos Se compran Y luego a veces Hay la dificultad Para que lleguen A las clínicas A los hospitales El presidente Ya está avanzando Pero Nos va a tocar Consolidar Ese avance Vamos a garantizar Medicamentos Gratuitos En los centros De salud En los hospitales Pero miren Hay algo Previo Que tenemos Que hacer Porque la salud No solo es La clínica No solo es El centro De salud La unidad Familiar O el hospital La salud Es la prevención Porque tenemos Que hacer Un México Sano Una república Sana Le llamé yo En el Zócalo De la ciudad Y para ello Tenemos que Atender una pandemia Que vino antes Del COVID-19 Que es la de la hipertensión La de la obesidad La de La diabetes ¿Y cómo se hace eso? Pues Tenemos que estar sanos Hay que hacer ejercicio Hay que alimentarnos bien Tenemos que ir con Médicos Con enfermeras A revisar A revisar Quien tiene Propensión A la diabetes A la hipertensión Por eso vamos a hacer Un programa De salud Preventivo Para las mujeres Embarazadas Para Los bebés De Los primeros mil días Vamos a hacer Un programa De prevención Yo digo Yo digo que vamos a llevar La salud Casa por casa En nuestro país E igual La vivienda El presidente presentó Una iniciativa Al Congreso De la Unión Esa iniciativa La estamos apoyando Y la vamos A consolidar Cuando llegue Se trata de que el Infonavit Pueda construir Vivienda El propio Infonavit Y que Esa vivienda Primero se le rente A los trabajadores Y trabajadoras Con una renta Que sea Igual o menor Que el 30% De su salario No más Y después En unos años Se le dé la oportunidad De que toda esa renta Sea parte De la adquisición De la vivienda Y pueda adquirir Su vivienda Es un modelo Distinto Al que usó Fox Calderón Que construyeron Viviendas Y que todas Están abandonadas Porque Se construyeron Fuera De los centros Urbanos Y además Era pura Corruptela La verdad En cambio Ahora es un programa Diferente Vamos a construir Por lo menos 500 mil viviendas En los siguientes Seis años Y eso va a generar Un millón De empleos En nuestro país Para que haya Vivienda Para el pueblo De México Además Además Queremos seguir Construyendo El país De la democracia El país De la libertad Porque El estado De derecho Pero no El que habla La oposición Es Como decía El presidente López Obrador Ese es el estado De Chueco No el estado De derecho Así es Y fíjense Cuando fui jefa De gobierno Cuando llegué Al gobierno De la ciudad La inseguridad Estaba En su tope Máximo Y cuando dejé El gobierno De la ciudad En 2022 Yo lo dejé A mediados Del 2023 En 2022 La ciudad Tuvo el menor Número de homicidios Desde 1989 Lo redujimos A la mitad Y los delitos De alto impacto En 60% ¿Qué fue lo que hicimos? Atendimos a los jóvenes Le dimos educación Hicimos un programa Que lo vamos a hacer A nivel nacional Que se llama Jóvenes Unen al barrio Donde damos Cultura Deporte A los jóvenes Que están cerca De la delincuencia Además de jóvenes Construyendo el futuro Hicimos muchas cosas Pero lo más importante Fue La coordinación De todas las instituciones Por eso Ahora que llegue Claudia Delgadillo Al gobierno De Jalisco Van a cambiar Las cosas Porque va a haber Coordinación Porque Claudia Va a atender El gabinete De seguridad Todos los días No se trata de Decir A mí no me toca Pues para qué Nos eligió el pueblo Por eso Nos vamos a coordinar Las dos Claudias Y vamos a traer Prosperidad Paz Y seguridad Al estado De Jalisco Con la coordinación Son dos temas Principales Son dos temas Principales Se trata de Atender Las causas Y seguir Trabajando Para disminuir La impunidad De nuestro país Y eso se hace Con coordinación De la policía De la guardia nacional De las fiscalías Pero también Del poder judicial No puede El poder judicial De nuestro país Decir que a ellos No les toca La seguridad También les toca Al poder judicial Porque hay muchos jueces Corruptos ¿Sí o no? Sí Por eso Nuestra propuesta Coincide con la del Presidente Andrés Manuel López Obrador Nosotros queremos Nosotros queremos que haya democracia También en el poder judicial Queremos que los jueces Y los ministros Sean el Pueblo de México Vamos a continuar Avanzar con la transformación Lo más importante Es la participación De todos y de todas Yo les pregunto ¿Vamos a participar Todos en este proceso electoral? A ver Les voy a dar una tarea Cada uno de los que estamos aquí Tenemos que buscar a otros Diez A diez más ¿Sí? Sí Y con esos diez Hacer Un comité De defensa De la transformación ¿Sí? Sí Porque tenemos Que llenar las urnas Con la participación Del pueblo de Jalisco Del pueblo de México Porque nosotros queremos El plan ¿Cómo se llama? ¿Y qué quiere decir el plan C? ¡Completo! Todo completo Vamos a votar Por los partidos De nuestra coalición Por ENA Partido Verde O Partido del Trabajo O Hagamos O Futuro Pero todo Por un partido ¿Dí o no? ¡Sí! Por eso A ver Levante la mano Quien va a ser Su comité de defensa De la transformación No los veo allá ¿Eh? Vamos a ganar Ciudad Guzmán ¡Sí! Vamos a ganar Las diputaciones federales Aquí ¡Sí! Las diputaciones locales ¡Sí! El gobierno De Jalisco ¡Sí! Y el gobierno De la república ¡Sí! Que siga La cuarta transformación ¡Que viva Que viva Guzmán Que viva Jalisco Que viva La cuarta transformación Que viva México Que viva México Que viva México ¡Que viva Claudia ¡Que viva Claudia! ¡Que viva La cuarta transformación Lleva Que viva La cuarta transformación Gracias por ver el video